Evo Morales es factor de unidad, afirma el diputado del MAS, Renan Cabezas, a tiempo de ratificar que la proclamación de Morales en el Alto será un fiesta democrática, y ante las críticas de los arsistas por la llegada del líder del instrumento a esa urbe, el legislador les recordó que durante la gestión del expresidente se realizaron más de 13.000 obras para esta ciudad. Para alentarle, para decirle que tiene que continuar con esa energía para que Bolivia al final, los múltiples problemas que tiene, problemas de tipo judicial, hay que arreglar la crisis moral en el Estado, y quién mejor si no es el hermano Evo, que ha demostrado mucho trabajo y honestidad en la gestión del gobierno en los casi 14 años que él ha sido presidente. Presidente, no teníamos ausencia de dólares, no teníamos falta de combustibles, el pueblo vivía tranquilo, con certidumbre, porque a sabiendas de que al día siguiente íbamos a despertarnos y seguir mejorando nuestra situación. Esto ha sido analizado en varias reuniones, en varias tertulias en la ciudad del Alto, por eso es el invitado del hermano Evo. Es una fiesta democrática, es la voluntad del pueblo alteño. También sabemos que hay sectores que están buscando contaminar, que están buscando impedir que el hermano Evo llegue a la ciudad del Alto. Yo pienso que este es un hecho antidemocrático. Les invitamos a ellos, si quieren proclamarle a Arce en el Alto, háganlo como lo han hecho en su falso congreso. Quieren proclamar a Camacho, pueden proclamarle, quieren proclamarle a Mesa, lo pueden hacer, a quien quieran. Pero no se pueden vulnerar derechos fundamentales. La ciudadanía ha organizado una fiesta democrática para que el hermano Evo esté el día de mañana en la ciudad del Alto, para que le demos una voz de aliento, para que el proceso de cambio continúe, para que el modelo económico sea el comentario productivo, se desencauce y siga mejorando la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas. ¿Hay disculpas porque le llamó y se echó luz? Eso sin una interpretación de algún ciudadano de forma esonia, solo para deslegitimar su postulación. El hermano Evo siempre ha sido respetuoso con la ciudad del Alto, eso ha demostrado en todas las veces que ha estado en el Alto. Algunos dicen que el hermano Evo no ha visitado el Alto, eso es mentira. Lo hemos visto en varias oportunidades al hermano Evo en la ciudad del Alto, en reuniones con jóvenes, con medios sociales, con la ciudadanía. Los revolucionarios saben y es consciente de quién podría mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas. ¿Quién lo podría hacer Mesa, lo podría hacer Máfrez, lo podría hacer Camacho, lo podría hacer Arce, que ha llevado el fracaso al Estado boliviano? ¿Quién lo podría hacer? ¿Qué político desconocido y desconocido interno podría salvar la patria? ¿Quién podría mejorar la economía? ¿Quién es de construcción? ¿O quién podría ser un asesino y un estricto con los temas de construcción? Eso no lo hubo. ¿Quién trabajaba desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche? ¿Quién obraba con la verdad? ¿Quién obraba con moral? Con la gestión del presidente Evo. Por eso le difaman y giran, le calumbian. Entonces el día de mañana, el día viernes va a ser una fiesta democrática donde los vecinos de la ciudad del Alto, las organizaciones sociales, vamos a darle una voz de aliento. ¿Quién es Mayer? Que continúe luchando para que Bolivia continúe. Ese es el ejemplo moral, hermano. Yo te puedo asegurar. ¿Qué le daña a Bolivia? Hechos de construcción. ¿Por qué están mal las restricciones públicas? ¿Por qué la justicia está mal? ¿Por qué hechos de construcción? No está bien afanarle plata al prójimo. No está bien afanarle plata al Estado. No está bien ser sector público para robarle a la ciudadanía. Ese es un hecho que es rechazado en el mundo. Yo pienso que por eso el hermano Evo tiene moral, tiene autoridad moral. Hace falta mucho trabajo en el Estado. No solo 8 horas. Evo Morales ha demostrado aquello. Desde muy temprano, 5 de la mañana, ingresaba al viejo palacio y a la casa grande del pueblo. Y se retiraba 12, 1 de la mañana. Dormía poco. Le ha entregado su vida en casi 14 años de gestión. Como ahora lo hace. Yo pienso que este hecho de su honestidad y sacrificio hace que un país vaya adelante. Y mejora su calidad de vida. ¿Qué significaría el humorales para los sentimientos de Estado? Es el líder que condensa todos nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestras esperanzas. No olvidemos que el Alto es un pueblo aymara. Es el sesumen de las 20 provincias. Es el sesumen de Bolivia. Porque hay muchos hermanos que viven del interior, en el Alto. En el Alto hemos pedido asamblea constituyente. Hemos pedido nacionalización de los triocarburos. Hemos pedido inicialización. Hemos aportado con ideas para que se implementen políticas públicas. Desde el Alto se han hecho los cercos en 1781, pidiendo, reclamando derechos para los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Desde el Alto se ha aportado el Alto para que el país mejore. El Alto es un pueblo revolucionario. Y Evo es un revolucionario en Bolivia. Por eso lo queremos. Claro, pero hay mucha oposición, ¿no? Lo han declarado incluso. El hermano Evo es factor de unidad. Cohesiona a sectores sociales. Le está preocupado permanentemente en que los bolivianos y bolivianas nos unamos. Solo así podemos tirar el caso a un solo lado para que todos mejoremos nuestra calidad de vida. Sin mirar sostros. Porque no está bien que unos cuantos estén bien y otros no estén, ni siquiera tengan un desayuno o una cena. Yo pienso que el hermano Evo es el factor de unidad. Porque condensa los sentimientos de la mayoría de los bolivianos y bolivianas. Unos que necesitan pagar sus créditos en los bancos. Unos que necesitan que sus empresas sigan mejorando. Unos que necesitan techo. Unos que necesitan servicios básicos. Entonces, el hermano Evo piensa en el conjunto de la población. Y eso lo sabrán los bolivianos y bolivianas. Porque en el tiempo de gobierno eso no se ha demostrado. Diputado, varios sectores del alto, ¿no? Declarado persona no grata. Los sectores morales. ¿Es seguro que para el alto no hizo obra? ¿No lo están desechazando? Si es una miserable obra, hace 13 años se ha hecho proyectos implementados en el alto. Y eso lo podemos demostrar con documentos. Fácticamente. Podemos ir a visitar cada una de las obras que se ha hecho en la ciudad del alto. El teleférico ha resuelto el problema de transporte entre alteños y paseños. Medio millón de personas diario circulan por ese trecho. La autopista. Quien ha ampliado en seis casiles. Se han hecho hospitales. Hospitales del sur y hospitales del norte. Se han hecho unidades educativas. Se ha implementado el centro de imediatría en el alto. Se han hecho en los etados. Se han hecho subalcaldías. Se han hecho escuelas. La Universidad Pública del Alto ha incrementado sus recursos. De tal forma que hoy en día tienen un edificio bastante admirable. Tienen equipos de última generación. O sea, la ciudad del alto ha cambiado el rostro a partir de la gestión del presidente Evo. Porque es una inversión pública importante. El techo presupuestario del año 2005 era aproximadamente de medio millón. 700 millones de bolivianos en la gestión 2003-2015 hemos alcanzado a tener más de 2.300 millones de bolivianos. ¿Por qué es eso? Porque el gobierno central se une dinero y se distribuye dineros de la cooperación tributaria y dineros del IDH. O sea, por eso el alto y las ciudades en Bolivia han mejorado su situación. Hay dirigentes que no se conocen aquello porque tienen una consigna política de deslegitimar, de desprestigiar, de injuriar, de cambiar al hermano Evo Morales. Y sabemos quiénes son. Algunos políticos frustrados, que inclusive han sido postulantes por el MAS. No han ganado elecciones, ahora están en contra del hermano Evo. Inclusive uno que era rival de Arce, que ahora es amigo de él, solo para que le cubra sus hechos de corrupción. Hay dirigentes de esa talla, siempre ha habido. Y no, no, es parte de la democracia. No nos extraña este hecho. Yo pienso que, pero es un hecho deshonesto. El día viernes vamos a concentrarnos en darle una voz de aliento al hermano Evo para que siga trabajando, buscando bienestar para todos los bolivianos y bolivianos. ¿Y cuánto es la agenda que vais a ver este día? ¿Ustedes están cambiando, por favor, doctor? ¿Dónde va a ser la agenda? No conozco la agenda, señorita. Es solamente lo que tiene la Dirección Bupartamental y la Dirección Nacional. ¿Qué es el presidente de combustible en el país? ¿El problema que también ha afectado el transporte al Estado? ¿Y este no descarta que se pueda asumir la vida función en que ellos pudieran las calles? Sí, lamentablemente falta diésel en Bolivia. Pese a que Dolgaté nos dice que hay un abastecimiento del 78%. Pero yo le pregunto, ¿dónde viven? ¿Cómo se transportan? Andan por pies, vayan a los surtidores. Hay largas colas de hermanos transportistas de tipo internacional, local también. Entonces, están perjudicando a familias. Detrás de un camión, detrás de un colectivo, detrás de un minibus, hay una familia esperando comer. Y el gobierno insensible no se preocupa en explicarle al hermano transportista de forma clara lo que pasa en Bolivia. Lo cierto es que no hay diésel. No hay un abastecimiento del 78%. Es otra mentira del gobierno de Arce. Yo pienso que los sectores sociales están bastante molestos, han estado pacientes, molestos ahora, y están amenazando con bloquear. Bueno, las protestas en Bolivia son las que les pedimos a ellos, hermanos, tener paciencia. Porque no permiten que la plata fluya en Bolivia. Segundo, es un pretexto para el gobierno central, para que culpe a sus sectores y diga que la mala gestión del gobierno de Arce y Catacora es culpa de los sectores sociales. En este caso de los transportistas. Yo le pido al gobierno central, sean serios, explíquenle al pueblo boliviano, díganle la verdad. No hagan que los hermanos conductores, choferes, duerman noches y noches en sustitores, sino si no va a llegar diésel. Díganle cuando... Con relación a este tema económico, ayer la había pedido a la... ¿Debería a la Asamblea Legislativa aprobar eso? Está bien. Yo acepto la mentira del gobierno, ya nos tiene acostumbrados. Pero todos los créditos en la zona de diputados hemos aprobado. Ninguna se ha aprobado. Hemos aprobado más o menos 5 mil millones de dólares en créditos. No sabemos qué destino han tenido, cómo se está invirtiendo. O no han ejecutado en realidad este crédito. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Además, los créditos tienen que llegar específicamente a ser destinados a hacer obras. No es para que compren bien, es el gasolina. Yo pienso que el gobierno colombiano está queriendo lavarse las manos con un poncio pilato en la Asamblea Legislativa y en los sectores sociales y en los líderes políticos que Bolivia tiene. Y a propósito de lo que está sucediendo aquí en la Asamblea Legislativa con la preselección de los aspirantes al Poder Comincial. Hay un video que ha circulado ayer por la tarde donde se muestra a la senadora Patricia Arce hacer algunas señas al favor de uno de los aspirantes que estaba dando precisamente su examen.